Abandonen el barrio 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 La mañana del 27 de septiembre El trasatlántico Crechenstar Que cruzaba el Atlántico Sur En la primera etapa de un crucero Que iba a llevarle a dar la vuelta al mundo Explotó y se hundió En 7 minutos Había 1.156 personas a bordo En el momento del desastre En 7 minutos Perecieron 1.119 personas Solo sobrevivieron 37 Lo que queda después de un desastre marítimo Son los restos del naufragio Cubren el mar hasta donde alcanza la vista Hay más restos flotando que gente Luego, si se está en condiciones Empieza uno a ser consciente de dos cosas De la vida Y de la muerte Señor Holmes Señor Holmes Señor Whedon Veo que me recuerda Me sentaba en la mesa del primer ingeniero Sí, claro Se encuentra bien No había nadado tanto como hoy en mi vida No sé ni cómo he llegado a esta balsa Tengo el corazón débil Me decidí a hacer el crucero por mi corazón ¿Cómo se llama? Vamos, dígame su nombre La, la, la ha visto ¿A quién? Ella llevaba Un camisor amarillo ¿Es esta su mujer? Mi mujer Edith Oh, santo Dios Ha desaparecido ¿Quién es usted? Middleton Arthur J. Middleton Ya Ha terminado todo, señor Middleton Aquí estará a salvo ¿Ha visto usted dónde ha ido, señor Holmes? ¿Quién? Ha visto usted a Amelia El espejo se rompió encima de ella Sangraba tanto Cálmese No se preocupe La habrá recogido una balsa Solo tiene siete años Santo cielo Mire Un perro Perrito Perrito Ven a mí Aquí, perrito Vamos, ven aquí Vamos Eso es ¿Qué ha ocurrido? Señor Holmes Chocamos con una mina ¿Qué? Una mina abandonada Ha sido mala suerte No explotó cuando chocamos Se paseó bajo el casco Y por fin acabó explotando bajo la quilla Ah, tengo una noticia que puede interesarle En el pasillo me crucé con la enfermera Con la señorita White ¿La señorita White? ¿Se cruzó con ella? Sí, sí Y me dijo Tranquilo, señor Middleton Vaya a su bote salvavidas ¿Logró salvarse? ¿La volvió a ver? No, no volví a verla Solo la vi esa vez En el pasillo de la cubierta ¿Vieron caer las chimeneas? Al caer chirriaban como si estuvieran vivas Fue todo tan rápido No tuvieron tiempo de lanzar ni un solo bote salvavidas Yo estaba en la balsa y lo vi todo Ni un bote salvavidas Se quedaron colgados, balanceándose Y el ruido Cállese Aquel horrible ruido Cállese ¿Alguien sabe quién es? Le he visto en el restaurante Creo que es un mozo o un camarero ¿Sabe usted quién es? George Sanderson Camarero ¿Está bien? No Tenga ¿Está seguro de que ha obrado bien? Lo estoy ¿Cree que vendrán a recogernos? Por supuesto ¿Pronto? Sí Gracias Señor Middleton Señor Middleton Se equivoca Lanzaron un bote salvavidas Mire Allí No es un bote Es la lancha costera del capitán Solo mide 6 metros ¿La alcanzaremos? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienen problemas Las regalas están a ras del agua ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente en ese bote ¡Amelia! Es mejor aquí Sí, eso es cierto Miren Allí ¿Qué pasa? Hay alguien nadando Es una mujer ¡Edith! ¡Amelia! ¡Edith! ¡Vuelva, señor Holmes! ¡No nos abandone! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Cuidado con los churros, señor Holmes! ¡Julie! ¡Alec! Te busqué por todas partes Pero no pude encontrarte Ahora estás a salvo No te preocupes No quería morir sin ti ¡Julie! ¡Sola! ¡Julie! ¡Sola! ¡Julie! Estás herida ¿Estás bien? Estoy cansada Cansada Pero feliz Nadaremos hasta la bolsa Se aleja con rapidez Agárrate al salvavidas Y yo No quería ¡Julie! I tu te buscaba Ayúd a la pelebba ¡Alecés! 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 Ma ¡Alecés! 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 ¡Incés! 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 ¡No te sumergas! Ha dado la vuelta. No te sumergas. ¡El bueno de Mac! ¡Vengan al bote! ¡Naden hasta aquí! ¡Naden hasta el bote! ¡El bote es más seguro! ¡Hay repelente de tiburones a ambos lados! ¡Ya vienen, señor! ¿Ha oído el señor McKinley, señor? ¡Vienen al bote! ¡Viene Holmes con la señorita White, señor! ¡El señor Holmes trae a la enfermera del barco con él, señor! ¡Hola, señor Holmes! ¡Hola, Mike! ¡Julie! ¡Alex, me alegro de que estés bien! ¿No hay mucha gente en este bote? ¡Demasiada! Me alegra poder delegar el problema en un oficial superior. ¡Gracias, Julia! El capitán quiere verte a popa, Alec. ¿Está a bordo? Y está maledido. ¡Alec! ¡Me alegro de verle, señor Holmes! ¡Hola, Sam! ¿Qué tal estás? No podría estar peor, excepto muerto. No te quejes. ¡Hola, señor! Señorita White. Cookie, vamos a amarrarnos al bote. Lanza un salvavidas si queda alguno. No, señor Holmes. El capitán les quiere a bordo. Ya hay demasiada gente. Órdenes del capitán, señor. Suban los dos. Necesitamos una enfermera. Entonces volcaremos. No, señor. Hola, señor. Digger y yo iremos al agua para que ocupen nuestro lugar. ¡Un tiburón! ¡Allí! Necesitamos más repelente de tiburones, señor. Cookie, ¿queda repelente de tiburones? Lo tiene el señor McKinley. Es hora de colocar algo. No queda mucho, señor. El capitán Darrow quería reservarlo. Hay que usarlo. Sí, señor. ¡Señor McKinley! El señor Holmes ordena que coloque más repelente. Ajá. ¡Ata esto, Mario! Hey, Joe. Cuando suba la señorita, tú bajas. Cuando suba yo, que baje Tigel. Entendido, señor? Suba, señorita. Gracias, señor. Señora. Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Estoy muy bien. Gracias, señorita White. ¿Soy bien? Gracias, señorita White. Esténse quietos, no se muevan. Bien, Joe. Toma esto. Bien, Nick. No corréis ningún riesgo. Será mejor que os amarréis al bote. Capitán. Despierte usted, capitán. Ya no iremos a la deriva. El señor Holmes ha venido a ayudarme. Alec. Alec, ¿estás ahí? Aquí estoy, capitán. Me encuentro muy mal, Alec. Tranquilo. Tranquilo. Ya sanará, capitán. El dolor es horrible. Tengo... el vientre destrozado. Julie, cuida del capitán. Será mejor que se abrigue. No, estoy bien, gracias. Señor Holmes. Es usted un valiente. Hoy todos somos valientes. Vi lo que hizo. Salvó a tres personas antes de hundirnos. Si vivimos, le condecorará. Hola, Andrew. Bienvenido a bordo, sir. ¿Sparks? ¿Sparks? Tranquilo. Ha vuelto a perder el sentido. Mejor para él. ¿Y bien? Fractura craneal, fractura abierta en el brazo y creo que lesiones internas. ¿Qué se puede hacer? Nada. ¿Puedes entabillar el brazo? Pero Alec, es una fractura abierta. No saldrá de esta. Yo vi morir a mi padre. El capitán tiene la misma expresión y el mismo color amarillo. Cállate. No tenemos ninguna oportunidad. Estamos perdidos. Le he dicho que te calles. Haré lo que pueda. Espera. Atención. ¿Hay algún médico en el bote? ¿Y en el agua? ¿Hay algún médico? ¿Hay algún médico? ¿Puedes verlo, Cookie? Cookie, ¿sigue ahí? ¿Ver qué, señor? El barco. ¿Puedes ver el barco? ¿El barco? Pero, capitán, el barco se ha hundido. Pues claro que lo vemos. Con toda claridad. Conseguirá mantenerse a flote. No lo creo, señor. ¿Se está hundiendo? Sí, Paul. Se hunde. La espuma blanca rodea su casco. Veo cómo se hunde. Se desliza con la elegancia de un delfín entre las olas. Ya no está. Oh, señor. Oficial, alejeros del barco. Estamos lejos de él, señor. 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 Capitán. Señor. Alec. Alec. Soy, soy hombre muerto. El barco y yo hemos muerto. Aguante, Paul. Le sacaremos de esta. Ya no puedo dar órdenes. El bote es tuyo. ¿Me has oído? He oído, señor. Soy testigo, señor. El señor Holmes está al mando. Alec. El anillo. Señor. En mi mano izquierda. El anillo. En mi mano izquierda. El anillo. Guárdalo. Ahora es tuyo. Por yo. Salva a todos los que puedas, Alec. Con la ayuda de Dios. Salva a todos los que puedas. Con la ayuda de Dios, Señor. Capitán. Caminad. Ha muerto. Era todo un caballero del mar. Hacemos una oración por su alma. Habrá que echar su cuerpo por la borda. ¿Sin hacerle antes un funeral? No. Hay que preocuparse de los vivos. Eso no es cristiano, Señor. Quítale la ropa. La necesitaremos. Pero, Señor. Es mi primera hora. Sí, Señor. Señor Holmes. El tiburón vuelve a acercarse. Ahí viene, Señor. Sí. Casi puedo sentir como me mordisquea el trasero. ¿Mac? ¿Queda repelente? Solo dos paquetes, Alec. Será mejor usarlos ahora. Cuando nos recojan, no nos servirán ya de nada. Coloca uno. Hátelo, ¿quiere? ¿Sully? Sí, Señor Kelly. Dile, Alec. Dile al Señor Holmes que estoy aquí. Está muy ocupado, Señor Kelly. Atención. Presten todos atención. Siento decirles que el Capitán Darroof ha fallecido. Y ha delegado el mando del bote en mí. Yo soy testigo. En caso de que algo me suceda, el mando pasará al Señor McKinley, que ahora es mi segundo. ¿Entendido, Mac? Afirmativo, Señor. ¿Alguna pregunta? Lo que necesitamos son respuestas. ¿Qué? Mac, entrega el revólver del Capitán a la señorita White. Bien, Capitán. Uri, cógelo. Descárgalo. Cookie, ¿has comprobado el pañol? No, Señor. Hazlo en cuanto terminemos con el Capitán. Sí, Señor. Parece que esperaba un botín. Serían para los tiburones, Señor. Cárgala. No. Hazlo así. Sparks. Sí, Señor. Ayúdanos con el Capitán. Conserva la manta. La necesitaremos. No tengo estómago para esto, Señor. ¿Crees que yo sí? Recemos una oración. ¿Quién quiere rezar una oración por el Capitán? Yo lo haré, Señor Holmes. Gracias. Señor Jesucristo, en tus manos encomendamos esta alma. Amén. Con cuidado, Sparks. Despacio. Me–se. Por que noaniellenos. Bueno, lo juro. Lo que sea, tiene que elegir es la enfermedad. ¿Cuándo se puede ser esa enfermedad? No. Es una paraudación. ¿Cállate? Ve. ¿Se puede ser? ¿Estás ocupando sitio en el bote? No quiero que te muevas. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es casi más grande que un elefante. ¿Va a dejar que estemos a remojo mientras él ocupa un lugar en el bote? Tengo derecho a subir al bote. ¿Y el sitio del capitán? Está libre. ¿Y ese perro? Dos sitios libres. Ya te he oído, Sargent. Sí, señor, pero esto no es justo. Ya te he oído. Sí, señor. Lo siento, señor. Señor Holmes. No se deshaga del perro. Se ahogará en cuanto no tenga fuerzas para nadar. ¿Quién es usted? Me llamo Audrey Clark. Soy autor teatral. Oh, sí. Señor Holmes, el perro no pesará más de 30 kilos. No creo que esos kilos sean motivo para matarlo. Señor Holmes, yo ocuparé su lugar en el agua. Yo saltaré por la borda. Yo puedo agarrarme al bote, pero Bubba no. Mire a ese perro al agua y deje que suba un hombre. Si vuelves a alzar la voz e intentas ser tú quien dé las órdenes, te dejaré a la deriva. ¿Has oído? Lo siento, señor. Lo siento, señor. Es un problema moral fascinante. Pero a mí no me fascina lo más mínimo. ¿Por qué no arroja a alguien ese perro a los tiburones? Así subiríamos alguno. Preferentemente yo. El perro se queda a bordo. Este gesto le honra, señor Holmes. Muchas gracias. ¿Qué le honra? Yo lo considero un atropello. He dado una orden. No le he pedido su opinión, general. ¿Sabe usted quién soy yo, capitán? Es el general Parvinton. Retirado. Convendrá usted conmigo que estoy bastante familiarizado con el mando. En mis tiempos lo dirigí todo. Desde un pelotón a una división. Disculpe, general. Voy a ver a los éricos. No he terminado con este asunto. Yo sí. ¿Había estado usted al mando alguna vez? ¿Había capitaneado un barco antes de ahora? No. Dada mi mayor experiencia en estos menesteres, le recuerdo que es usted el responsable de nuestras vidas. Incluyendo las de los que están en el agua. Si yo estuviera al mando... Usted no está al mando, general. Yo sí. Estamos en el mar. Y como no obedezca mis órdenes, lo consideraré un motín. Acertadas o no, yo daré las órdenes y haré que se cumpla la rajatabla. ¿Usted? ¿Y quién más? ¿Alguna otra pregunta, general? Este es el momento de levantarnos todos y cantar barras y estrellas en honor de nuestro valiente capitán. ¿Está amenazándome, Holmes? Calme sus nervios, señor. ¿Te creía un hombre razonable, McKinley? ¿Justifica lo del perro? No, señor. Yo cumplo órdenes y usted también. Deberían localizarnos en unas 72 horas. Pero si algo fuera mal, podrían retrasarse. No sé cuánto tiempo estaremos a la deriva. Quizás dos semanas. Puede que más. Por eso el perro se queda. Es importante. Mucho más importante que usted. ¿Por qué? Podremos comerlo. Presten atención. Levanten la mano a los que estén heridos. Yo, señor. ¿Merritt? ¿Qué te pasa? Con la explosión me cayó una mampara encima y me rompió las dos muñecas. ¿Te duele? Cuando las muevo, señor. No las muevas. ¿Cómo se llama, señora? Ruth Spencer, capitán. Es mi brazo. ¿Qué le ha pasado? Tiene un corte. Le ha afectado a la arteria. Le hemos hecho un torniquete en cuanto ha subido al bote. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Justo después del naufragio. ¿El naufragio? ¿Funciona tu reloj? Sí. Eso ha sido hace tres horas. ¿Hay un botiquín en el pañal? Aquí está, señorita. Gracias. ¿Tienes una navaja? No. ¿Ha estado siempre con el torniquete? Sí, para cortar la hemorragia. ¿Y nadie lo ha aflojado cada 20 minutos para evitar la gangrena? He estado ocupado, Julie. No es nada grave, ¿verdad, señorita? ¿Alguien más? Sí. Su nombre. Farony, Michael Farony. Yo estoy bien, capitán, pero esta señora está enferma. Su respiración es muy agitada. Son mi mujer y mi hijo. ¿Quién es usted? George Kilgore. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. No, no está bien. Mi mujer sufrió una caída. Creo... Creo que tiene algunas costillas... Papá, me duele la cabeza. El niño solo tiene un ojo morado. Julie, atiende a la señora Griego. Sí, en cuanto acabe con esto. Son los dos muy amables. Señor Holmes. ¿Y usted? Daniel Kane le informa de la presencia de un tiburón demasiado cariñoso. Sí. Me está mirando como si yo fuera su merienda. Mark, ¿queda repelente? Esto es lo último, Alec. Úsalo. ¿Alguien más? ¿Y usted, Julie? Yo estoy perfectamente. Es Kelly, el oficial de cubierta. ¿Dónde está? Aquí abajo, en la centena. Sparks, ocupa mi lugar un momento. Hola, valiente capitán. No tiene ninguna gracia. Kelly. Hola, compañero. Veamos esto. No intentes engañarme, compañero. Tengo muchas horas de navegación. ¿Cómo os sucedió? Abajo. Arreglando el aire acondicionado. ¡Pam! Me explotó casi en la cara. Tuercas, pernos, tornillos. Estoy lleno de hierro. Saldrás adelante. Eres un soñador. Hablo en serio. Tienes problemas, compañero. Más de los que crees. Pégame un par de balazos y olvídate de mí. Estoy harto. Cierra esa bocaza. Lo que tú digas, compañero. Capitán, Capitán, me llamo John Hyden. ¿Vendrán a buscarlos? Sí, sin duda. No nos estará engañando. Sparks, diga, señor. ¿Había más barcos en la zona? Sí, uno, señor. El Lincoln Castle. ¿Qué era? Un transatlántico inglés. ¿A qué distancia? Doscientas millas al norte, señor. Esté tranquila, señora Hyden. Estoy muy tranquila. Y no soy la señora Hyden. Me llamo Eric Middleton, señora de Arthur Middleton. ¿De Arthur J. Middleton? Sí. Pero yo, Capitán, nos quedamos hasta tarde después del baile. Para ver amanecer. La gente estaba muy alegre. Hasta el accidente. Sí. Su marido está sano y salvo. Arthur nació con suerte. Todo le ha venido rodado. Yo soy lo único peligroso que le ha pasado en la vida. Estaba preocupado por usted. Arthur se preocupa por nada. Y ya que está a salvo, no debe usted preocuparse, valiente capitán. Al menos, no por él. Gracias por el consejo. Alec. He terminado con la señora Spencer. Kelly. Y la señora Kilgore. Iré a verla. Hyden, cámbiame al sitio con cuidado. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Hola, Kelly. Hola, preciosa. ¿Se encuentra bien? Siento un dolor agudo, muy agudo, al respirar. ¿Puede aguantarlo? No tengo más remedio. Podemos mitigar el dolor. Pero el señor Kelly necesita la morfina con urgencia. Desele a él. Yo puedo aguantar. Me cuesta respirar, nada más. ¿Y usted? He tragado mucho combustible. Por favor, súbalo a bordo. Lleva en el agua mucho tiempo. Subirá enseguida. Esté tranquila. Se pudiera respirar. Respirar. Oh, no. Alec. Tiene rota las costillas. ¿Hay alguna venda? Hazle un vendaje. Puedes utilizar una manta de estas para taparle. El niño está bien. De acuerdo. Pero... ¿Qué pasa? Kelly no vivirá. Lo sé. Intenta que no sufra. El brazo de la señora Spencer está mal. Hay que amputárselo y no podemos hacerlo aquí. Quizás tenga suerte. No te entiendo. Hay un buque de guerra cerca. Llegará aquí en cinco o seis horas. Tendrá un médico a bordo. Entonces, ¿van a rescatarnos? Puedes estar segura. Pero cruza los dedos. Cruza los dedos para que el tiempo siga así. Con el debido respeto, señor. Aquí abajo estamos agotados. Pronto empezarán los dos. Sí, señor. Es el baño más largo que he tomado. Déjame el sitio, Sparks. Peter, siéntate allí mientras curo a tu madre. Subeta esto, pero ten cuidado. Nada en el horizonte, señor. Ya. Atención. Voy a hacer recuento. Cookie, vete contando según les nombro. Sí, señor. Señor McKinley. Señora White. Señor, eh... Farroni. ¿Cómo? Farroni. Señor Farroni. Señora Spencer. Soli Daniels. Audrey Clark. Señora Kilgore. Kilgore hijo. Frank Kelly en la sentina. General Barrington. Señora Hayden. Middleton. Quiere quitarse la baja. Señora Hayden. Señora Knudson. Merritt. Sparks. Tú y yo. Deme el botiquín. Diecisiete en el bote, señor. Diecisiete. Bien. En el agua... están... Mario Pascuale. El señor Kilgore. Joe, Digger y Sam. En ese lado, Daniel Kane y Willie Hopkins. ¿Alguien más? Mickey Stokes, señor. Hola, Mickey. Aquí Edward Wilton. Stokes y Wilton. ¿Alguien más? Nueve en el mar. Hacen un total de veintiséis. Veintiséis. Mac, ¿cómo andamos de agua? Hay cuatro litros. ¿Cuatro litros? ¿Eso es todo? Cuatro litros de agua no son nada. Para veintiséis personas. Veintisiete, general. No olvide al perro. Eso es menos de... Menos de... Una taza para cada uno. Puede que tarde un par de días en encontrarnos. Es posible. No será suficiente. No es suficiente. Amarillo. ¿Qué ha dicho usted? Que el cielo está amarillo y puede llover. Me duelen los nudillos. Puede cambiar el tiempo. La lluvia trae al viento y no queremos viento. ¿Y de comida? Medio kilo de galletas, medio kilo de azúcar moreno y medio kilo de leche condensada, señor. ¿Solo eso para tanta gente? No era para tanta gente. Era para nueve personas. Es un bote para nueve, no veintisiete. Señor Holmes, señor Holmes, un tiburón. Ese tiburón del demonio vuelve a la carga. ¡Un tiburón, señor Holmes! ¡Ya ves, se acerca más, señor Holmes! ¡Por favor! ¡Un tiburón, un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Lo ves, señor? Ya está ahí. ¡Abajo! ¡Vamos, todos abajo! ¡Acállense todos! ¡Abajo! ¡Bátenlo, señor Holmes! ¡Se ha fallado, señor Holmes! ¡Por favor! ¡Se ha fallado, señor Holmes! 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 ¿Qué le ha dado? ¿Qué le ha dado, señor? Alex, Harry, don Heiden, achiquen. Cookie, achicad tú y Merit. Tú no puedes. Achica tú, Sparks. Que todo el mundo ayude a achicar el agua del bote. Mac, ¿estás bien? Sí, Alec, pero todavía siento el roce de esas balas en mi estómago. Que todos sigan achicando. Achiquen. Achiquen. Vamos, achiquen. Cookie, haz recuento del pañuelo. Sí, señor. Una pistola de bengalas, una caja de bengalas, un aparejo, una lata llena de cebo, latas para achicar, una navaja multiuso, una puesta... ¿Qué es ese cañón? Cuatro bengalas de bengalas. Es una pistola para lanzar bengalas. Una caja de compases. El botiquín y una caja de herramientas, señor. Bien, cuídate. Sí, señor. ¿No hay ginebra, capitán? No hay ginebra, señora Viretton. Lástima. Daría cualquier cosa por un martini helado. Qué graciosa. Yo vendería mi alma por un trago de agua. Atención. Presten atención, por favor. Hemos naufragado en el Atlántico Sur. Eso no es nuevo. A 115 millas en esa dirección está África. Como somos demasiados en el bote, tendremos que turnarnos con los que están en el agua. Habrá una comida diaria al anochecer. Habrá una ración de agua diaria al amanecer. Dispararé a toda persona que intente robar más de lo que le corresponde. Y todo aquel que se niegue a cumplir su turno en el agua, será arrojado por la borda. No se alarmen. Esto es algo normal en situaciones de emergencia. Gracias a Dios estamos de suerte. Un trasatlántico viene a rescatarnos. Debería tardar unas 10 horas en alcanzarnos, desde que recibió nuestro SOS. Como han pasado cuatro desde que naufragamos, nos alcanzará dentro de cuatro o cinco horas. No hubo ningún SOS. Lo que faltaba. ¿Qué ha dicho? No hubo SOS. ¡Diguel! No conocen nuestra situación. Pero Sparks y el barco inglés del que has hablado. Tranquilo, muchacho. No quiero ningún error. ¿Qué pasó con la señal de socorro? ¿Estabas de servicio? Sí. ¿Respondieron a tu SOS? No. ¿Respondieron a tu CQ? Fue horrible. Sparks, estoy hablando contigo. Y quiero que me contestes con tranquilidad. ¿Respondieron a la llamada general? No. ¿Por qué no? Yo no envié nada. Debiste enviar un SOS. Tuviste siete minutos. Debiste enviarlo y esperar la respuesta. ¿Me oyes? ¿Oyes lo que te digo? Debiste enviar la señal de socorro. ¡Alec! ¡Alec, detente! ¡Sálvese, señor Holmes! ¿Tú viste siete minutos, Sparks? ¿Te viste enviar algo? ¡Cóllese, señora! ¡Cóllese! ¿Si cree que puede controlarlo usted? ¡Tú viste siete minutos! El chico no lo entiende, señor. Jimmy. Jimmy. Sí. ¿Sabes quién soy, Jimmy? Julie White. Oh, fue horrible, señorita White. ¿Qué fue horrible? Su cuerpo quedó hecho fosfatina. Estaba abriendo la puerta cuando todo explotó. ¿Quién, Jimmy? Acababa de recibir el parte meteorológico. Desde Ciudad del Cabo. Subía a dar el parte al capitán cuando el transmisor central se cayó y se hizo pedazos. Hubo un cortocircuito. Y entonces entró él. Al transmisor de emergencia, hay que dar la posición, dijo. ¿Quién, Jimmy? El señor Lansing. El jefe de transmisiones. Entonces cayó el mastille proa. Partió la cabina por la mitad. Le dio al señor Lansing. ¡Le dio de pleno! No pienses más en ello. No vuelvas a recordarlo, quítatelo de la cabeza. Olvídalo. No hubo señal de socorro, señor. El mástil destrozó el transmisor de emergencia. No tuve tiempo de enviar nada. No envié ningún mensaje, señor. Esa es la verdad. Presumo una travesía muy difícil. Lo siento, señor Holmes. Yo también, Spanx. Yo también. Va a ser un largo camino de vuelta. Habrá un plan de rescate. Sospecharán algo si no contactan por la radio. Enviarán aviones en mi rescate. Ese hombre está loco. Mientras tanto, debe usted organizar la situación. Haga algo. Para eso está el mando. No podemos quedarnos en medio del océano. Es inútil limitarse a esperar. Quiero acción. Gracias, general. Voy a organizar turnos para los hombres que están en el agua. Ya que quiere acción, formará parte del primer turno. Todos los hombres que estén sanos se turnarán en el agua. Primer turno. Usted, general. Cookie. El señor... Faroni. Faroni. Sully Daniels. Sparks. Y el señor Hayden. Los del agua irán subiendo uno a uno después de que los otros hayan bajado. Los turnos serán de dos horas. Aproximense todos con cuidado a la borda. Usted también, señor Hayden, al agua. Yo también iré al agua, mi capitán. No. ¿Por qué no, mi capitán? No estoy herida ni embarazada. Y soy una gran nadadora. Gracias, pero no. Tiene razón, Alec. Las mujeres permanecerán a bordo todo el tiempo. No estoy de acuerdo. Edith. Edith. Yo estoy perfectamente sana, como puede ver. Es usted increíble, señora. ¿Me deja su salvavidas? Claro. No. Has perdido la cabeza. No puedes subir a bordo así. Eso será problema de mi capitán. No. Equilibren el bote. Entra agua por este lado. Que se prepare el primer turno. Uno por uno. Con cuidado. Procuren no desequilibrar el bote o volcaremos. Uno a uno. Bien, señor Hayden, al agua. Vamos, cariño. El último es un gallina. Hagan contrapeso. Hagan contrapeso. No se alejen del bote. Permanezcan juntos. El botiquín. Que no se pierda el botiquín. Las latas para chicar. Las latas para chicar. No pierdan las latas para chicar. Señor Holmes. Señor Holmes. Señor Holmes. Atención. Agárrense al bote mientras nosotros achicamos. Sparks, sube y ayúdanos a achicar. Mark, hazlo en recuerdo. Ir a ver si estamos todos. Puppy, dame una lata para chicar. ¿Falta alguien, Mark? Gracias a Dios, estamos todos, señor. Atención. Hemos tenido suerte. El pañol estaba cerrado. Tenemos comida y tenemos agua. Ha sido un milagro. Sí, ha sido un milagro. A partir de ahora tendremos mucho cuidado. Procuraremos que el bote esté siempre equilibrado. Otro vuelco de estos acabaría con nuestras esperanzas. Señor Holmes, creo que hablo por boca de todos y le doy las gracias. Capita. El valiente capitán. Por favor. Por favor, denme un trago de agua. No debe pensar en ello. Intente no pensar en ello. Señor Holmes. Señor Kilgore. ¿Piensa quedarse así esperando y con los brazos cruzados? Mi mujer está malherida. Necesitamos ayuda. No sé qué decirle. Haga algo de una vez, haga algo. ¿Qué sugiere usted? Yo... lo siento, señor. Yo... lo siento, señor. Lo siento, señor. Lo siento. Lo siento de veras. ¿Y si remamos hasta África? Son 115 millas. Tardaríamos 50 días. ¿Y si lo intentamos? No. No. Esta mañana no pudisteis alcanzarnos a Juli y a mí, ni los sueñes. No. 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 ¿Qué usted? En el mío. No. 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 Muy bien. Pero... creía que tendrías agallas para salvar a la vida. Así moriremos todos. Mi capitán, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rezar, señora. Y lo digo en serio. ¿Es aquella una luz, señor? Ya no la veo, señor. Sería el reflejo de la luna. ¿Y si lanzamos una bengala por si acaso, señor? Jesús, mi pastor, hazme libre, señor. Tenga cuidado cuando la cargue. Conocí a un tipo al que se le disparó. Murió en el acto. El magnesio le quemó entero. Fue algo horrible. No, señor. ¡Soy crema! ¡Hátelte! Alec. La señora Spencer Está ardiendo de fiebre ¿Puedo darle un poco de agua? No ¿Qué? No desperdicies el agua con ella Tienes que entenderlo Hay muy poca comida y agua Y tengo que... Tengo que salvar a todos los que pueda Es mi responsabilidad Sí, es tu responsabilidad Tiene razón No gaste el agua con los que no van a vivir Señor Holmes Quisiera sugerir una idea Que puede servir para matar el tiempo Creo que la mayoría de nosotros No nos conocemos Podríamos presentarnos Y explicar por qué decidimos hacer este crucero Alec No es bueno que les conozcas a fondo Continúe, señor Kane Señor Kilgore Soy físico nuclear ¿Fabrica bombas? No Estaba trabajando en un reactor atómico para aviones Ingeniería atómica Trabajaba demasiado El médico me recetó un largo viaje por el mar Señor Clark Nada especial Yo viajo constantemente Lo hago para evadirme Escribí una obra, como siempre Sobre la vida y la muerte Como siempre ¿Y usted, señor Hayden? No quiero ser grosero, pero esto es una tontería Está en su derecho Después de todo, ¿qué importa? Yo tenía que elegir entre este crucero y la casa en Antides Cuando Addison insistió en que viniera Me decidí Cariño, hasta ahora no me había dado cuenta De que eres un estúpido integral ¿Qué es lo que he dicho? Más que suficiente Señora Knudson Me llamo Dorothy Knudson Y fui cantante de ópera Yo tengo todos sus discos ¡Qué gran voz! Su interpretación de Mimi en la bohemia es insuperable Y tenía un acento italiano muy conseguido Es usted muy amable No exagero nada ¿Quiere contarnos por qué hizo el crucero? Era un estorbo Soy ya una anciana Los viejos estorbamos Mis hijos decidieron que hiciera un crucero porque les estorbaba Ahora estamos civilizados Antiguamente era costumbre enviar a los viejos a morir a la selva o al desierto Ahora les hacen dar la vuelta al mundo Señor Holmes Creo que el señor Wilton ha muerto Coge el timón, Cookie Sí, señor No veo nada Dame una bengala de mano Sí, señor No tiene pulso La pupila está dilatada Está muerta Mickey Quítale el chaleco salvavidas Descanse Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude ¿Qué pasa? Y esta aquí Nos ha encontrado Amanecer rojos y soy buen marino recojo Capitán Estas nubes no me buscan nada Este bote no aguantará una tempestad Vamos a hundirnos Cálmese, general No hay nada que podamos hacer Quiero que todos se pongan a achicar Achiquen con toda su olma Achiquen Es una orden No hay latas suficientes Pues use las manos Pero achiquen Julie Tranquilo Tranquilo, señor Kelly Julie Ayuda Se me está bien, señor Kelly Tienes que ayudarme No te muevas Puedo soportarlo No te muevas Me muero de dolor Lo sé, lo sé Julie, vuelve a inyectarme Acabo de hacer No, ha sido hace mucho tiempo Tienes que ayudarme No puedo Julie, ya no puedo soportarlo Ponme una inyección Ya no me queda nada Se ha acabado Oh, no No te rindas No te rindas No te preocupes por mí Es él Tienen que escucharme Julie Puede salvarte Pero no será fácil Enfermera Señorita La señora Spencer Arde de fiebre Su brazo se ha hinchado Como un globo Kelly Tengo que ir Julie Ayúdale cuando se decida Señor Holmes Es hora de cambiar los turnos Llevo en el agua mucho tiempo Súbame a bordo, señor Mis muñequas están hinchadas Voy a ahogarme Se los ruego, señor Holmes Estoy helado Cállense todos Se acabaron los turnos Hay que aligerar el bote O nos hundiremos Estoy casi congelado No siento las piernas Por Dios Sáqueme de aquí No funcionará, Holmes Esta tempestad Nos mandará al fondo del mar No puede mandarme al agua No soy un buen nadador Yo nadaré por ti, cielo Cállate No sabes lo que dices No puede echarle Tranquilo Solo irán al agua Los que estén salvos Cállate, cállate, cállate Señor Heider Achique No se preocupe, valiente capitán Solo tiene miedo Es normal tener miedo Señor Clark He dado orden de achicar Lo siento yo No puedo Creo que estoy enfermo Muy enfermo Déjale paz Alec está mareado No puedo hacer nada Por la señora Spencer Su brazo tiene gangrenia La señora Kilgore Tiene las costillas rotas Escubesando Está bien, ya basta No dejen de achicar Sigan achicando Se ha vuelto loco, señor Kelly Va a abrirse la herida Sí, sí, señor Siéntese Dejadme, señor Tengo un trabajo que hacer Este hombre está loco Deténgale antes de que nos haga volcar Atención, todo el mundo Yo no me salvaré Lo reconozco Ella tampoco se salvará Ni ella Kelly Va a abrirse la herida Ten cuidado Púntenle al capitán Kelly, le ordeno que se siente No puedes dar órdenes a un muerto Oblíguele a sentarse No voy a sentarme Así que escúchenme Señor Holmes Es un hombre de honor Quiere salvarles la vida Pero no podrá hacerlo Tiene que hacerlo No podrá Algunos de ustedes Ya están muertos No puede salvarles a todos Hay demasiada gente En este bote Kelly, calla Por el amor de Dios Sé lo que digo Este bote Tiene capacidad Para nueve personas Pueden caber Trece o catorce Pero no puede salvar A veintiséis Kelly, calla Lo que digo es cierto Tiene que deshacerse De doce personas Por lo menos Hay que tomar esa decisión De lo contrario Todos moriréis Hay agua y comida Solo para nueve Podrían aguantar catorce Pero no es nada Para veintiséis Ale No des comida a los muertos Y arrastrarán con ellos A su tumba Guarda la comida Para los vivos La merece Es tu obligación Hazlo Ale Hazlo Hazlo Así Pide el bote Capitán Y saldaré a alcanzarle ¡Fuelva! 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 No permitiré Que nadie me rescate Voy a ir a por él No Quédate a bordo ¿Qué? Es una orden ¡Capitán! ¡Kelly! ¡Kelly! Hasta la vista Compañero Espero que lo sea muy pronto Segundo capitán ¡Salve a Ukraine! ¡Aútra! ¡Polick! ¡Fuelva! 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 No, no, no. No, 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 no. Cookie, tú conoces estos botes. Has navegado a vela. En los viejos tiempos, señor. ¿Resistirá este? Aguantará el viento y la lluvia, señor. Si es que lo aligera. Es un buen esquife, señor. Es el momento. ¿De qué, señor? ¡Atención! Lo que voy a decir no es agradable. Y tampoco lo es lo que voy a hacer. Escuchen lo que quieran. No le hagas caso a Kelly. No le hagas caso. Está muerto, muerto. Todos han oído al señor Kelly. Kelly no estaba en su juicio, Alec. Estaba loco de dolor. Sabía bien lo que decía. Su pregunta era... ¿Debemos ahogarnos todos o deben sacrificarse algunos para que otros puedan salvarse? Me arriesgaré a lo que sea con todos. No lo harás, Mac. Alguien debe dejar el bote. ¿Y agarrarse a las cuerdas? Nadie se agarrará a las cuerdas. El bote no aguanta. ¿Y qué les pasará a los que dejen el bote? Quedarán a verte del señor. ¿Quién se va? ¿Y quién se queda? Tengo mujer e hijos en casa. ¡Yo tengo tres hijos pequeños! ¡No puede hacerlo! ¡No lo acepto! ¡Lo echaremos a suertes! No haremos tal cosa. Habrá que echarlo a suertes, Alec. Nadie se prestará voluntario a morir ahogado en el mar. No habrá ningún voluntario. Señor, ¿quiere decir que elegirá a los sacrificados? Lo haré. Eso es un nodo. Es una responsabilidad terrible, Alec. No me gusta la idea. Es la ley del mar, general. A mí tampoco me gusta, pero siempre han sido las mujeres y los niños primero. Nosotros tendremos que arriesgar nuestras vidas para que ellos puedan salvarse. Negativo. ¿Qué ha dicho, señor? ¡Negativo! Las mujeres y los niños no se quedarán. No quiero a los débiles. Es descabellado. No puede hacerlo. No es justo. ¡Te suscribe! No estoy de acuerdo. Solo quiero a los fuertes. Habrá que remar 115 millas hasta África sin desfallecer. Solo quiero a gente que no desespere cuando se acaben la comida y el agua. Quiero a los que puedan conseguirlo, no a los otros. Yo no estoy de acuerdo, capitán. Y voto en contra. Tú no tienes voto, Mark. Alec. No te acerques más. Has perdido el juicio, Alec. Escúchame. Regresa a tu puesto. Lo que vas a hacer es un crimen. Esto es un crimen. El peso de dos mujeres moribundas. Un hombre mareado por el oleaje. Esta carga completamente inútil nos matará a todos. Los fuertes son los únicos con posibilidades de sobrevivir. Pero no puede arrojar a una mujer inconsciente por la borda. Estoy a punto de dar la orden. No la acataré, capitán. Toda la responsabilidad será mía. Negativo. No aceptaré negativas. Negativo, te lo advierto, Alec. No funcionará. Es la ley de la selva. No hay otra forma civilizada de salvarse. La civilización exige que los fuertes protejan a los más débiles. Y lo hemos hecho, pero ha llegado el último momento. Al llegar el último momento, el hombre civilizado debe resignarse. ¿Se resigna usted a morir aquí y ahora, profesor? No, no estoy hablando por mí. Yo tampoco. Hay una oportunidad de sobrevivir. Y voy a dársela a aquellos que se la merecen. Esto es la supervivencia del más fuerte. Ha sido así desde siempre. Gracias, profesor. Yo soy mujer. Y también soy débil. ¿Vas a echarme por la borda? No. ¡Farsante! Vas a violar tus propias reglas. Y solamente porque me amas. Eso no es cierto. Necesito una enfermera. Alec, no lo hagas. Mac, te ordeno que arrojes a la señora Spencer por la borda. Te has equivocado de hombre, Alec. No lo haré. Mac, estoy al mando y no aceptaré una negativa. Lo sé. Eso no me deja muchas opciones. Ni a mí. Por última vez, Mac, te ordeno que arrojes a la señora Spencer por la borda. No, no lo hagas, Alec. No, 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 no. Pero debo salvar a todos los que pueda y esta es la única manera de lograrlo. Lo sé. Si estuviera al mando, tendría que hacer lo mismo. Pero es tu bote. Te ordeno que te quedes. Alec, ¿quieres matarme? Mac, tendré más oportunidades en el mar. El señor Farroni, el señor Kane, pasen a la señora Spencer a manos del señor McKinley. Solo punta de pistola. Tomo nota, profesor. No, profesor. ¡Remeros! ¡Ocupen sus puestos! ¡Fue la suerte, señor! ¡Dejen de remar! ¡Mario, sube a bordo! ¡Señor Kilgore! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡No! ¡No, señor Holmes! ¡Tranquila, cielo! ¡Te dolerá aún más! ¡Está enfermo! ¡Tiene los pulmones llenos de combustible! ¡Me iré! ¡Pero mantenga a mi mujer y a mi hijo a bordo! ¡Me iré yo! ¡Ella está tan mal como usted! ¡Me temo que tendrán que irse los dos! ¡Mario, ponle tu chaleco a la señora Kilgore! ¡Yo quiero ir contigo, mamá! ¡Quiero irme contigo y con papá! ¡Vendrás con nosotros, hijo! ¡El niño se queda! ¡Soy su padre y él quiere venir con nosotros! ¡Piénselo, Holmes! ¡Es una boca menos que al de tal! ¡No, cariño! ¡No puede deshacerse de ellos por las buenas! ¡No puede separarles! ¡Yo también tengo hijos, señor Faroni! ¡Usted se encargará del niño! ¡Que no deje el bote! ¡Es mi hijo y quiere venir con nosotros! ¡Yo decidiré! ¡El niño es su futuro! ¡Se queda aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Quiero quedarme contigo, mamá! ¡Quiero quedarme contigo y con papá! ¡Yo cuidaré del niño, señor Kilgore! ¡Cuidaré de él como si fuera mío! ¡Desde hoy será mi responsabilidad! ¡Es lo más lógico, Kilgore! ¡Oh, sí, es muy lógico! ¡Probablemente sea la única solución lógica! ¡En otras circunstancias yo hubiera hecho lo mismo, capitán! ¡Pero le colgarán por esto a Holmes! ¡Y tendrán mi bendición! ¡Mario, saca a la señora Kilgore del bote! ¡Mario, saca a la señora Kilgore del bote! ¡Mario, saca a la señora Kilgore del bote! ¡Mamá, hijo! Yo me encargaré. No permitas que me vean llorar. ¡Mamá, mamá! Lo prometo. Yo me encargaré. ¡Dejen de remar! Willy Hawkins, sube a bordo. Pensé que no lo diría jamás. Willy Hawkins, ponle tu chaleco al Sr. Grant. ¡Señor Holmes, basta! ¡Esto ha de terminar! ¡Silencio, Sparks! ¡Señor Kane! Usted y Hawkins arrojen al Sr. Clark por la borda. Y vigilen que no salte el perro. ¡Solo apunta de pistola! ¡Profesor! He por hecho que le apunto con la pistola cada vez que le ordeno que haga algo. Aguántale. Yo... Yo soy... Yo soy muy fuerte. Puedo... ¡Puedo ayudar! ¡Puedo... ¡Puedo remar! ¡También! ¡Puedo... ¡Puedo! ¡Vuelve aquí! ¡El perro! Dije que vigilaran al perro. Lo he podido impedirlo. El perro ha demostrado ser tan rebelde como el Sr. McKinley. Podemos remar y cogerlo. Ese perro amaba a su amo. McKinley a sus semejantes. En esos casos la muerte no importa. Importará mucho si no siguen remando. ¡Vamos! ¡Reme con fuerza! Digger, pídate el chaleco salvavidas. Pásalo a Proa. Pásalo a Proa. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sparks. Ponle el chaleco a la Sra. Luzo. ¡No puedo! ¡No puedo, señor! ¡No me obligue a hacerlo! ¡Alex, no! ¡No lo hagas! ¡Por favor! Ayúdeme a ponérmelo. Lo que se intenta es salvar vidas, no perderlos. ¡No! Cookie, hazlo tú. ¿A punta de pistola, señor? Tú también, Cookie. No es mi responsabilidad, señor. Tomo nota. Pónselo. Coge el timón. Gracias. No hay nada que pueda hacer. Es muy extraño. Lo siento. Lo siento. Yo le doy un don, señor Holmes. ¿Y ahora? Si es tan amable. ¡No lo haga! ¡No puede ser tan cruel! A partir de ahora, harás exactamente lo que se te ordene. Mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, no me abandone a mi suerte. Tengo que dejarte aquí, chico. A mí no, a mí no. Deje que me quede. Quiero que cuides de la señora Knudson. Dame una oportunidad, señor Holmes. Solo tengo 18 años. Soy joven y fuerte. Haré todo lo que me ordene. Remaré sin descanso. Lo juro. Eres muy joven para tanto esfuerzo, Mickey. Señor Holmes. Nos espera un largo viaje. Un largo y duro viaje hasta África. Señor Holmes. No me abandone aquí. Tenga compasión. Señor Holmes. Señor Holmes. Señor Holmes. No me abandone aquí, por favor. Señor Holmes. Gracias. Dejen de remar. Sully. Sube a bordo. Big Joe. Sam. Subid a bordo. Es vuestro turno. Gracias, señor Holmes. Ya era hora. Oh, gracias, señor Holmes. Gracias. General Barrington. Usted, Farroni y el señor Kane permanecerán a bordo. Bien, capitán. Me necesitarán. Seguro que sí. No lo dude. Si hay que remar, remaré como el que más. Quiero subir a bordo, señor. Sparks, desátale. ¿Qué está haciendo? Lo siento. No puede remar con las muñecas rotas. Yo no soy un grumete, Holmes. No permitiré que me deje a la deriva. No estás capacitado. No moriré solo. Cuidado. Va a hacernos volcar. Hagan contrapeso. Rápido. Fuera. Adelante. Socorro. Socorro. Eddie. Eddie. Socorro. Se ha caído sin salvavidas. Tiene el deber. Cookie, haz el recuento de los que quedamos. Señor Holmes, ayúdenme. Pobre John. Le hubiera dejado igual. No cumplía los requisitos. Habló la mariposa de hierro. Espero que resista el esfuerzo, señor Hawkins. El músculo no lo es todo. Dice. Mejor número que 13, señor. No lo es, pero tendrá que serlo. Atención. Réme para que pueda aprovechar el viento. El que no reme, que achique. Todos a trabajar. Esto no es un barco de pasajeros. Como ha dicho el profesor, sobrevivirán los más capacitados. Sobrevivirán solo los fuertes. Lo cual hace que salgamos perdiendo, ¿no cree? Un físico nuclear por dos gorilas. Un brillante autor teatral por un estafador. Una famosa cantante de ópera por un cobarde declarado. Estoy harto de su insolencia, señora. No me diga. Usted no es una santa. Lo sé muy bien. ¿Por qué mis malos son siempre tan fuertes? Díganmelo, mi capitán. Basta de tonterías. No quería molestarle. Usted es un valiente. Me di cuenta enseguida. Usted cree que obra bien. Y yo estoy de acuerdo. ¿Lo dice porque ha tenido la suerte de quedarse? Yo al menos me quedo por mis propios méritos. Y no por ser... ¡Cállate una vez! Es normal que nos asalte la duda, mi capitán. ¡Cállese! ¿Qué pasará si no lo resiste? Si acaba desfallecida. ¿Seguiremos dándole agua y comida y cuidaremos de ella solo porque sea su... ¿Lovia? La respuesta está clara. Si yo no aguanto el ritmo. Si no cumplo con mis relevos. Si caigo desfallecido, iré por la borda como cualquier otro. No habrá excepciones. Nadie más irá por la borda. Señor Kane, coja al niño. Lo aseguro. Nadie más dejará este bote. ¿Por qué viene esto, señor Faroni? Tengo una familia. Y tengo sentimientos. Sentimientos humanos. Soy humano. No soy un iceberg como usted. No hago más que pensar en mi familia. Esto es difícil para todos. Siéntese. Voy a darme la oportunidad que usted no ha querido dar a los demás. Le ordeno que dé la vuelta. No sea usted loco. Ya está hecho. Estamos en medio de una tempestad. No pienso dar la vuelta. Volvemos a por ellos. Entrégueme esa navaja, Faroni. Voy a clavársela en el pecho, Capitán. ¡Hablo en serio! Faroni, tire la navaja. No puede dispararme. Ha utilizado las seis balas del revólver. ¡Quieto! Tire el revólver por la borda. En la alfomengada sin el pañón, señor. ¡Por última vez! ¡Negativo! ¡Negativo! Cookie, ven a volver. Cárgalo. Coge las balas del bolsillo. Y su hombro, señor. ¡Cárgalo! Sí, señor. Sácalo. Sácalo. ¡Sácamela! ¡Sácamela! De ahora el viaje será una pesadilla. Así que Remen, Remen con toda su alma. ¡Remen! ¡Remen! ¡Remen y a Chiquen! ¡Remen! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Remen! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!